¡Santo, santo! ¡Eres tú! ¡Vamos a elevar al poderoso! ¡Vamos a encantar al victorioso! ¡Y vamos todos a decirle! ¡El victorioso está aquí! ¡El victorioso está aquí! ¡El poderoso está aquí! ¡El santo, santo! ¡Eres tú! ¡Poderoso está aquí! ¡Vamos! ¡Dile, dile! ¡El santo, santo! ¡Eres tú! ¡Poderoso! ¡Eres tú! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡La palma de victoria! La banda de regozito Y aquí, vayá, y aquí, vayá Y aquí, vayá, y aquí, vayá Vamos, 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 vamos a exaltarles Vamos a bendecir tu nombre Y todos vamos ¡Cuán hermoso eres tú! ¡Cuán hermoso eres tú! ¡Tan precioso eres tú! ¡Tan precioso eres tú! ¡Maravilloso eres tú! ¡Cuán grande eres tú! ¡Maravilloso eres Dios lo poderoso! Con todo mi corazón yo te amo, Jesús Porque tú eres santo Porque tú eres poderoso ¡Aleluya! ¡Tu es santo, santo, eres tú! ¡Poderoso eres tú! ¡Santo, santo, eres tú! ¡Poderoso eres tú! ¡Mi grande eres tú! ¡Mi tuyoso, mi Jesús! ¡Mi grande eres tú! ¡Mi tuyoso, mi Jesús! ¡Ve con todo mi corazón yo te amo, mi Jesús! ¡Ve con todo mi corazón yo te adoro, mi Señor! ¿Cuál hermoso eres tú? Tan precioso eres tú ¿Cuál hermoso eres tú? Maravilloso eres tú Eres grande, Señor, eres maravilloso, Padre Por eso te amamos, por eso te glorificamos ¿Cuál hermoso eres tú? Tan precioso eres tú Y cuán hermoso eres tú, maravilloso eres tú ¿Cuál hermoso eres tú? Cuán grande es tu poder Cuán grandes son tus obras Cuán grande es maravilla que Jesús ¡Fues el Señor! Mi alma, mi alma está maravillado de ti ¡Aleluya! Muy bien, vamos a ponernos de pie ya para orar y despedir.